Yo trabajo duro porque soy de Guate. Hola, soy Melania. Representé a Guatemala en la Academia Kids con muchísimo orgullo porque soy de Guate. Yo hago freestyle fútbol porque soy de Guate. Yo me esfuerzo para tener un mejor futuro porque soy de Guate. Yo me esfuerzo para sacar adelante el fútbol femenino porque soy de Guate. Yo estudio y me esfuerzo porque soy de Guate. Estoy dispuesto a salvar vidas porque soy de Guate. El tener ese sentido de pertenencia me ha hecho ser muy feliz. ¿Por qué? Porque soy de Guate.